Cuando pasa el manicero por aquí, no te olvides de comprarle a tu manis Que calentito y rico está, ya no te puede pedir más Ya llegó el manicero, ya llegó 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 Cacerito no te acuerdes a dormir, sin comer tu cocorocho de manis Cacerito no te acuerdes a dormir, sin comer tu cocorocho de manis Porque la calle sola está, ya no te puede pedir más Ya llegó el manicero, ya llegó 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 Ya llegó el manicero, ya llegó